Farmacia Coaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coaraza, con la atención y la amabilidad de siempre. Lo que nosotros estamos por hacer, estamos queriendo llegar en la provincia del Chaco, Colonia Tacuariz, allá en la zona de Lagarcita, Chaco, y bueno, un poquito también en la provincia de Formosa, donde están castigados duramente por el agua de esta gente y bueno, nos están llamando, nos están pidiendo por favor y bueno, conseguimos todo lo que estamos consiguiendo y eso es lo lindo para nosotros, no sé, es muy grande, para mí también, está trabajando con Chaco Formosa, es lo más lindo que hay y bueno, no sé cómo expresarte. Mi compañero Carlos Balaya también va a saber lo que, como secretario, sabe todo lo que, el ambiente de donde vamos a ir recorriendo esto. Y vamos con un cambio, gracias a la empresa también JUSA, que podemos decir que es lo que nos está apoyando siempre y bueno, con el honor de ello, nosotros podemos hacer llegar estas cosas, porque si no, no podemos. Hicimos una fiesta, un festival que vos tuviste presente, todo lo que se recaudó se va a ir tirado ahí en eso, ¿eh? Eso es lo más importante. Y bueno, sí, son muchas las cosas que nos juntamos, juntamos gracias a los amigos, gracias también a Cáritas, acá de la parroquia del Carmen, al sacerdote Giovanni, que nos juntaron muchísimos abrigos, porque ahora se viene el frío, así que es muy importante todas las cosas que se juntó en esta oportunidad para esa gente que están padeciendo las inclemencias del tiempo, las inundaciones, los ríos, tanto el Pilcomayo como el Paraná, hace estrago allá en la zona donde nosotros vamos a llevar las donaciones, así que es un orgullo y agradecemos profundamente a la gente que colabora muchísimo, Nico, para poder realizar esta movida hacia el norte del país. No habíamos llegado, vamos tratando de repartir, porque necesidades hay por todos lados en el norte, ahora vamos a llegar a una localidad, La Garcita, está situada más o menos a 110 kilómetros de Resistencia, que es la capital de la provincia del Chaco, después a Colonia Tacuarí, que eso me toca muy de cerca, porque es un lugar donde yo nací, tengo mis familias, mis amigos ahí, y bueno, vamos a llegar a esa zona, eso está bien frente a Corriente, a la vera del río Paraná, pertenece a la localidad de Puerto Vilela, que está situada a 12 kilómetros de Resistencia, que es la capital de la provincia del Chaco, pero más conocido por el Bajo, por eso vuelvo a recalcar, sufren muchísimos las inclemencias del tiempo, de la lluvia, que ahora está lloviendo mucho, y del río que desborda, porque damos a conocer a la audiencia que ese río, las veces que llueve en el Brasil, todo el agua nos mandan desde allá hacia esas localidades, y es donde padecen muchísimo las inundaciones. Nosotros tenemos pensado, ya hemos solicitado a la empresa un vehículo, como siempre, ahí te decía Raúl, a los directivos, a Don Juan y Fernando Zagnín, siempre dispuestos, queremos salir el miércoles alrededor de las 16 horas, cargar aquí las cosas, y bueno, dirigirnos a la localidad de La Garcita primero, después llegar al límite de Chaco con Formosa, pasando el río Bermejo, y bueno, después sí volver para la colonia de Tacuarí, que ya eso es, nos queda de paso como volviendo para Campana. Y todo esto estamos hablando, alrededor de 990 kilómetros más o menos aquí de Campana, al punto donde nosotros vamos a ir con las donaciones.